¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Aquí MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de Pinturillo con suscriptores. Y bueno, esta vez la verdad que me lo pasé súper, súper, súper bien. Estuve jugando con algunos suscriptores en una sala privada de Pinturillo, ya sabéis, como en episodios anteriores que tendréis en la descripción o en una anotación en vuestras pantallitas. Y esta vez estuve jugando con mucha gente, la verdad, con más de 10 incluso en algunos momentos. Y voy a pasar a saludar a algunos de ellos que son AJX, Alexa, Wanderlust, Eric Garzoyo, Gianella, Gianlucax, Jonshu, Luciana Hazmín y Ginixart. Así que un saludo para todos vosotros y muchísimas gracias por acompañarme en este súper videaco de Pinturillo. Y sin más precedentes, hacemos magia y os dejo con el súper videaco en tres. Dos, uno. Bueno, Alexa Wanderlust va a dibujar. Vamos a ver qué nos dibuja. Ojo, ¿chino? Eso es un chino, tío. Eso es un chino. Está contento, está contento. Sonriente, sonriente. Me la juego. Uf, chaval, casi. Vale, vale, vale. ¿Qué puede ser eso? Barba, barbudo. Oh, barbudo. Barbudo, no lo sé. Alexa, Alexa, ¿qué me está dibujando? Bigote. No lo sé. A ver. Vagabundo. Barbudo. Entra más gente. Estamos petando esto de una forma increíble. Solo veo 10, pero creo que hay más gente. Así que de verdad, muchísimas gracias. Ojo, afeitar. Afeitarse. ¡Vamos, chaval! 26 puntitos. Buena, buena, Alexa. Bien dibujado. Bien dibujado. Perfecto, ¿eh? Vale, vale, vale. Madre mía, qué bien. Uf, tío, qué bien ha dibujado. Madre mía. Perfecto, 26 puntitos. Solo que ya Lukács nos ha sacado unos cuantos puntillos, pero no pasa nada. Vamos a ver si podemos remontar. Que seguro que sí. Buen dibujo, buen dibujo de Alexa, ¿eh? Muy buen dibujo de Alexa. Afeitar por ahí en el chat. Perfecto. Vamos a ver a quién le toca ahora dibujar. A ver... Vale, vale, vale. Ojo, ¿eh? Ojo, me toca dibujar a mí y me toca dibujar algo que... Ah, o sea, parece fácil, pero... Parece fácil, solo que yo soy un experto dibujante. Esto puede ser la liada parda. Esto puede ser la liada parda, con lo fácil que es. Vale, vale, lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo. La gente lo está pillando, la gente lo está pillando. La gente lo está pillando. Me anima la gente por el chat. Ojo, que la gente lo está pillando. ¿Lo pilláis? ¿Lo pilláis? Esto rueda en una feria. Sí, sí, sí. Vale, lo ha pillado uno, lo ha pillado uno. No, Yanela. Yanela lo ha pillado. Perfecto. Sí, sí, sí. Lo tenéis que pillar, tío. En rueda no. Fijaros lo que cuelga. Está colgando gente. Vale, voy a pintar a un tío, voy a pintar a un tío. Pinto a un tío aquí. Otro aquí. ¿Tu tío cómo no puede pillar la gente esto? ¿Cómo no, tío? ¿Lo pilla solo Yanela? Yanela es la única que aquí... Vale, lo pilla otro. Bien, 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 bien. Tu tío, estaba bien. Estaba bien. Me cago en, tío. Una noria. Una noria. Me cago en, tío. Lo siento, lo siento. Vale. A Yanela le toca dibujar. A la única que ha acertado lo mío, no. Y también lo había acertado Luciana, creo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pinta una personilla por ahí. La gente ya no pinta el típico monigote, ¿sabes? Aquí ya la gente está avanzando a unos niveles increíbles. Vamos a ver qué nos pintan por aquí. Vale. Unos mofletillos. ¿Qué puede ser esto, tío? Mejilla no es. Tío, qué bien está dibujando, ¿no? Me cago en. Enfermo, fiebre, no puede ser. ¿Qué puede ser eso, tío? Madre mía. ¿Quién está dibujando? Yanela. Madre mía, qué bien dibuja esta mujer. Madre mía. No sé, tío. Parece como un bebé, ¿no? O alguien que está muy contento. Muerto. Muerto, dicen por ahí. Sonrojado, un chino, no sé. Tú, tío, ¿qué es? Mira que está bien dibujado, pero no sé qué es. ¿Qué puede ser eso, tío? ¿Qué puede ser eso? Me cago en. ¿Qué leches? ¿Qué leches? Amado. No, Amado no. Amado no cabe ahí en la palabrilla con M y con D, tío. Ni idea. No tengo ni idea de qué leches puede ser eso. Y mira que lo está dibujando bien, ¿eh? Porque el dibujo es, vamos, increíble. El dibujo es bueno. El caso es que debe ser complicada la palabra, ¿eh? Tímido, chaval. Era muy complicada. Era muy difícil. ¿Vale? Vamos a ver. ¿A quién le toca dibujar ahora? Le toca dibujar a Jonshu. Le toca dibujar a Jonshu a ver quién lo dibuja porque de su dibujo depende parte de mi victoria. Así que vamos a ver. ¿Vale? Dibuja una flecha. Dibuja... Está dibujando ahí plan... Planes. Planeta. Marte. ¿Vamos? ¡Vamos, chaval! 60 puntacos que se lleva el querido Maxi. Madre mía, chaval. Madre mía, madre mía. ¿Cómo se lleva esos 60 puntacos y se pone en cabeza, chaval? ¿Y se pone en cabeza? Madre mía. Perfecto, ¿eh? La verdad que, bueno, el dibujo es que no se puede dibujar mejor. Si acaso lo hubiera pintado yo, lo hubiera pintado de rojo. Pero la verdad que, claro, tienes que poner Planeta porque un círculo no se sabe lo que es. Está muy bien. Está bastante bien dibujado. La pista que ha dado ha estado bastante bien. Así que vamos a ver. Ahora, ¿a quién le toca dibujar? ¿A quién le tocará dibujar ahora? Le tocará, por ejemplo, a... No sé quién. A ver. ¿A quién le toca ahora? A Nomar Morales. Nomar Morales va a dibujar. Querido Nomar. Querido Morales. Dibújame bien, por favor. Dibújame una cosa facilita y bonita, Nomar Morales. Perfecto. Vamos a ver. Típico monigote. También es de los míos. Perfecto. Vale. Vamos a ver. ¿Qué nos dibuja por aquí? Un típico monigote. Típico monigote que lleva una típica pistola, por cierto, en la mano. O una típica linterna. Una típica linterna. Ojo. Linterna. Vamos. Alumbrar. Vamos. Vámonos, chaval. 28 puntacos. Perfecto, perfecto. Buen dibujo, ¿eh? Buen dibujo. La verdad que buen dibujo, compañero Nomar Morales. Buen dibujo. Vale. Pues vamos a ver si la gente... Imagino que lo iría acertando poco a poco. La verdad que ahí he estado rápido, ¿eh? Creo que Luciana ha sido la primera que lo ha acertado y ahí he estado rápido. Vamos a ver si... Si la gente lo va acertando. Falta por ahí Erick, falta JX, faltan... Bueno, Nomar Morales está dibujando. Vale. Pero qué leches, dicen por ahí. Pero qué leches. No he estado rápido. Me toca dibujar. Ojo que llega el dibujante extremo de pinturillo. Aspirar, tío. Me cago en. Me cago en. Esta es complicada, ¿eh? Vamos a hacer una especie de... El típico monigote. Típico monigote con la boca abierta. No, 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 no. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Olvídalo, olvídalo. Vale. Voy a pintar una aspiradora. Y diréis, ¿cómo vas a pintar una aspiradora? Vale. Esto lleva su cable. Y aquí está la aspiradora. Con sus tres botones. Su depósito para almacenar. Su depósito para almacenar la caquilla que recoge del suelo. Y esto está aspirando. ¿Vale? Esto está aspirando, tío. Una alfombra. Una alfombra. Aspiradora. Bien, bien, bien. Aspiradora. Aspiradora. Ahí está, ahí está. La gente lo tiene. 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 Lo tiene, lo tenéis. Lo tenéis, lo tenéis. Lo tenéis. Lo tenéis. Vamos, vamos. Lo tenéis. Aspirar, tío. Aspirar. Una aspiradora aspira. Y el verbo se llama aspirar, tío. Me cago en. Es un verbo. Claro que es un verbo, compañero. Claro que es un verbo. Vale, vale, vale. El verbo. El verbo. Vale. Luciana Jazmín. Va a dibujar. Luciana. A ver que nos dibuja Luciana que va en primera posición. Ojo, eh. Ojo que es mi rival árbol. Navidad. Navidad. Vamos. 60 puntacos que se llevan, Maxi, chaval. Madre mía. Qué buen dibujo, eh. Buen dibujo. Sencillo y fácil. Lo hace Luciana. Ta, 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 ta. Buenísimo el dibujo. La verdad que la palabra esta era facilillo. Lo ha acertado todo el mundo. En poco tiempo, además. Pero aquí ha estado Maxi en la primera posición. Ojo. Ojo que llega. Ojo que llega. La escuela pintoresca del Certotrol a dibujar aquí. Soltero. Ojo, eh. Vale, 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 vale. Ojo, eh. Ojo que llega la escuela pintoresca del Certotrol a dibujarle a estos señores una parejilla por aquí cogida de la mano, ¿vale? Con una persona que tiene un hombro dislocado. Madre mía. Ese hombro está muy dislocado, eh. Ese hombro está muy dislocado. Vale, esto es una chica. Esto es una chica. Perfecto. Vale. Y esto es un tío. Vale. Aquí hay amor. Uy. No, no, no. La he liado, la he liado. Aquí hay amor. Pero aquí no. Vale. Aquí no hay amor. Aquí hay soltería. Madre mía, no es cierta. Perfecto, eh. Aquí está. Soltero. Este tío. Vale. No tiene pareja. Está soltero. No hay amor. No hay amor. Vamos a seguir señalando porque esto es lo que hay que poner por ahí. Vale. Porque la escuela pintoresca del cerdo troll está haciendo aquí un trabajo, chaval. Qué mierda. Vamos. La escuela pintoresca del cerdo troll está haciendo aquí un derroche de pura dibujante. Vale. Genix Art va a dibujar. Vamos a ver qué nos dibuja Genix. Porque ya digo que dibuja bastante bien. Por lo menos en episodios anteriores también ha estado y ha dibujado muy bien. Así que vamos a ver qué nos dibuja. No. 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 ¿No qué? Prohibir. Prohibir. Vamos, chaval. Que se lleva otros 60 puntacos y se pone primero en la partida. Vale. No me pongo primero. Me pongo segundo porque la acaba de acertar Luciana. Y me pongo a pocos puntos de la victoria. Me pongo a pocos puntos de la victoria. La verdad que buen dibujo de Genix Art una vez más. Como no. Así que muy buen dibujo. Felicidades por ese dibujazo. Porque la verdad es claro y conciso. Hay gente que todavía no lo acierta. Pero bueno. La verdad que el dibujo está bastante claro. Vamos a ponerle por aquí. Buena compañera. Buen dibujo por ahí. Vale. Vamos a ver ahora a quién le toca dibujar. Porque la victoria está cerca, chicos. La victoria está cerquita, compañeros. Vamos a ver. A quién le toca ahora dibujar. Le toca dibujar a Jonchu. Jonchu, 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 Jonchu. Dibújame algo bueno. Dibújame algo bueno, compañero. Vale. Vamos a ver que no dibujo. ¡Televisión! ¡Televisión! ¡Uh, chaval! Casi, casi, casi. No es televisión, compañero. Ahí ha habido... Ahí ha habido... A ver. ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone por ahí? Sintonizar. ¡Ojito! ¡Ojito que llega Maxi! ¡Que llega Maxi! ¡Que llega Maxi en primera posición! ¡Con sintonizar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! FDF Telecinco. Se nota que es español. Jonchu, el compañero Jonchu, que muy bien ha dibujado eso. ¡Buen dibujo! ¡Buen dibujo! ¡Buen dibujo! ¡Buen dibujo, compañero! ¡Buen dibujo! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Vamos a ver... ¿Lo acierto solo yo, tío? ¡Lo acierto solo yo! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Qué buen dibujo! Me ha dado prácticamente la mitad de la victoria Jonchu. ¡Madre mía, compañero! ¡Qué buena ha sido esa, eh! ¡Buena, buena, buena esa! ¡Vale! Vamos a ver ahora aquí, le toca dibujar, le toca a Alexa. ¡Alexa, compañera! Me va a dibujar un dibujito muy bueno, seguro. Así que, o eso espero yo al menos. Vamos a ver a Alexa que nos dibuja. ¡Vale! Vamos a ver... ¡Cara! ¡Feliz! Puede ser también, vamos a ver... ¡Cura! ¡Cura no cabe ahí! ¡Cura no cabe, cura no cabe, cura no cabe! ¡Médico! ¡Qué leches! ¡Ojo, ojo con la sienta por ahí y se me pone en cerquilla! ¡Santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vale, vale, vale! Lo hemos acertado, no muy rápido, pero ha estado bien. Nos llevamos 20 puntillos por ahí. Así que la verdad ha estado muy bien. Es buen dibujo también de Alexa, ¿eh? Buen dibujo también de Alexa. Así que felicidades también por ese dibujo. Buen dibujo también. A Nomar Morales le toca dibujar. Vamos a ver, porque de él depende mi victoria casi completa. Así que vamos a ver. Empieza ahí la gente ya, porque está la cosa terminando. Y está... La victoria está complicada hoy. Vamos a ver... ¿Qué nos dibuja por aquí? En realidad... Si no dibujara nada, pues... Ganaría yo. Vamos a ver qué dibuja. Borra de nuevo. Vale, compañero. Vámonos. Vámonos. Nomar Morales. No dibuja nada. Vale, vale. Dibuja, dibuja, dibuja. Una piruleta. Otra pinzas. 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 No. Tenazas, tenazas, tenazas. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tengo la victoria, tengo la victoria. ¡Tengo la victoria, compañeros! ¡Vámonos, chaval! Esas tenazas que me acaban de dar la victoria, compañeros. Un buen dibujillo de Nomar Morales, aunque me han ayudado más las letras que el dibujo. Pero bueno, la verdad que está bastante bien. Lo acierta por ahí ya casi todo el mundo. Quedan 8 segundos y esto se va a terminar dentro de poquísimo tiempo. Así que... Vamos a ver si lo acierta alguien más. Me parece a mí que no. Vale, esto ha terminado. Tenazas y creo que esto ha terminado, ¿verdad? Y Maxi, primero con 539 puntacos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Esto ha terminado, compañeros! Madre mía, qué partidaca hemos jugado. De verdad, muchas gracias a los que habéis estado aquí. Y me pongo primero con 539 puntos, chicos. ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Qué buena partidita hemos jugado! La verdad que muchas gracias a los que habéis estado aquí. De verdad que sí. Porque otra vez casi... Bueno, hemos reventado en algunos momentos la sala con más de 10 personas. Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho este. Si es así, espero que dejen un like y suscríbete si os gusta el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Wup!